¡Suscríbete al canal! 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 Y no lo he invitado todavía Dame el pico Ok, ¿tú qué vas a hacer? Voy a ir escarbando Toda, para aprovechar toda la tierra Porque es la única que tenemos Ok, ok, yo, créanme que yo Después de ese episodio, aparte de editarlo Me voy a buscar tutoriales de cómo hacer un generador Que sea mucho mejor que este Porque este es nada más Acá como que, ah, pues Un poquito de agua, un poquito de lava Pero hay maneras mucho más Mucho más mejores, o sea Ay, Dios mío, nosotros para hablar Nosotros para hablar, y eso que ya estamos en la universidad ¿Y cómo hablamos de verdad, Lucy? ¿Cómo la ves? Damos vergüenza Damos vergüenza, la verdad, estamos en la universidad y damos vergüenza Un niño de 5 años hablaría mejor que nosotros O sea, yo digo A ver, ¿dónde estás, Lucy? Ay, Dios mío, ¿qué haces hasta allá? Lucy, no piques tan abajo, no piques tan abajo porque si picas muy abajo De hecho, no, pero aquí hay Ah, ok, ese bloque No lo puedes romper en el que estás, o sea Con nada puedes romper ese bloque Ok, pero Entonces aquí podemos empezar, ¿no? Eh, sí, sí Ah, mira, otra manzanita A ver, yo voy a poner esto O sea, que este es el, como el límite Espérate, la aventura Episodio número 1 Ahí tenemos Ahí estamos, ahí estamos Yo voy picando un poquito más de piedra Y después lo vamos a poner Ahí abajito A ver, vamos a ir poniendo un poquito Para que no se te vayan cayendo Los bloques de tierra A ver, con cuidado Ahí estamos Cuidado, Lucy A ver, voy a ponerte aquí Un pequeño pisillo por aquí Para que tengas un poquito más de movilidad Para que puedas ir rompiendo Picándolo Y ahora yo no puedo subir Espérame, que no puedo subir, Lucy No tengo bloques para subir No, ni yo Ahí voy a picar algunos poquitos Y después ya subimos A ver, esto Lo quitamos Y esto también Ok, ok O sea, esto es supervivencia Literalmente extrema Al extremo Al extremo Nada de que el modo difícil Que nada más tienes una vida nueva Esto Eso es extremo Porque pierdes un bloque Y literalmente Perderías mucho O sea, con un bloque Con un bloque Te puedes salvar, literal O sea, aquí Aquí todo Todo cuenta Aquí todo Todo sirve Nada es de que Ah, pues mira Aquí tengo un bloque de madera Que no me sirve nada Así que lo tiro No, no O sea, aquí Todo es de utilidad Y sobre todo la tierra Porque tenemos muy poquita tierra Solo tenemos esto de tierra La isla Si perdemos un bloque de tierra Bueno ¿Qué, Lucy? Se me ha caído como 10 Madre Madre mía Yo diciendo que No tenemos que desfersar ningún bloque Y se le cae en 10 Bueno, bueno O sea, tenemos Por lo bueno es que La isla es un poquito grande Así que tenemos un poquito más de espacio Para seguir haciendo las cosas Por mientras yo voy picando Ok Un poquito de piedra Para ir poniendo más Más piso ahí abajo Mira Ah, qué buenas escaleras, Lucy La verdad Muy buenas escaleras Pues de buenas no tienen nada Pero bueno Hombre, algo es mejor que nada ¿No? Bueno, eso sí De hecho hay una mejor manera De poder De poder De romper los bloques de tierra Que tenemos debajo de nosotros Lucy Pero eso lo haremos Pero es que Ese va a ser el piso inferior Sí Pero eso lo haremos En tu episodio Para que vean lo pro Que soy en esto de Skyblock Madre mía Bueno, no soy nada pro La verdad O sea, ustedes han visto Recordar Recordar No, si lo jugaste hace cuatro años Sí, la verdad es que si lo jugué hace cuatro años Literalmente No acabé la serie O sea, yo no la acabé La dejé a la mitad Pero aquí tenemos que hacer Nuestra casa Tenemos que hacer generadores Mucho mejores Mejores cultivos Y aparte tenemos que hacer Un generador De monstruos Tenemos que hacer un generador De monstruos Para conseguir Eh, huesos Conseguir comida Conseguir Pólvora Y para pólvora Para seguir Compra No, 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 no Me caí No, no me lo creo ¿Con cuántos bloques de tierra? Lucy Con 60 Con Hay 80 Y todas las verrugas Y la Y la tierra No me lo creo, Lucy No me lo creo Chicos Aquí termina la serie Aquí termina la serie Bueno Lucy A partir de ahora De lo que te vas a vivir Es de los cultivos De la caña de azúcar Y de los cactus Hasta comprar Más arena Más arena de almas Para poder cultivar Las verrugas No me lo creo, Lucy ¿Cómo te caíste? No te vi Dime Dime ¿Cómo te caíste? Pues rompí un bloque Y no había nada Es que nunca Regla importante de Minecraft Nunca piques Debajo tuyo Recuérdalo, Lucy Regla importante de Minecraft Nunca picar debajo tuyo Ahí se lo que pasó Oye Esto se acabó ya Oye, oye Ahora que lo pienso ¿Puedo ir a mi isla? Y ahí traigo la arena De almas y la verruga ¿No? Tráítelo todo Todo lo que hay A ver, a ver Voy a dejar todo lo que tengo En mi Haz un pequeño corte Y tráítelo todo A ver Vamos a mi isla, chicos Rayos Rayos Que no sé cómo ir a mi isla Gmt Transporta aquí otra vez Eh Pon is help Pon is help Y creo que te salen Todos los comandos A ver, a ver, a ver ¿No estás mía? Ah, sí, es cierto Estás en la isla de Lucy Miku Sí, es cierto ¿Y el perro? No tengo ni idea No tengo ni idea Dónde quedó el perro A ver A mí se me hace Hay que empecemos a grabar otra No, no, no Aquí vamos a dejarla Aquí vamos a dejarla A ver Ay Mira, mira Voy a dejar Voy a dejar esta parte Porque me dio mucha risa Voy a dejar esa parte Empezamos desde cero Y vamos a grabar Cinco minutos De De nuevo, ¿no? Ok Vamos a resetearlo Vamos Chicos Una pequeña transición Vamos a resetear esto Y nos vemos en unos momentos Lucy Vamos a resetear absolutamente todo Y bueno chicos Como pueden notar Estamos en mi isla Esa es mi isla Ahorita nos vamos a teletransportar A la isla de Lucy Pero Como siempre decimos Más vale prevenir Que lamentar Así que lo que yo voy a hacer Aprovechando que estoy en mi isla Y ahorita me voy a ir a la de Lucy Lo que voy a hacer Será Llevarme todo Sobre esta isla Todo me voy a llevar A la isla de Lucy Por si perdemos algo Como Lucy perdió la arena Almas Que era muy importante Me voy a llevar absolutamente todo Y para Para no estar tan mal Para no estar tan mal Así que vamos a hacer Una mesa de crofteo Vamos a hacernos una pala Para llevarnos toda la tierra Que es lo más importante Llevarnos la tierra Rapidito Llévatelo todo Y yo también aquí voy a ir Haciendo el primer piso Así es Así que yo por dentro Me voy a llevar todo Me voy a llevar la arena Almas Que viene bien Porque vamos a tener Más arena Vamos a tener más cultivos Vamos a tener mucho más de todo Lucy Y así No vamos a perder tanto tiempo Para hacer las cosas Como la de Lucy Me parece bien Pobre perrito Por favor No te mueras De hecho para que lo Espérate Creo que yo tengo huesos En mi cofre Ah tengo un hueso Tengo un hueso Te lo voy a llevar Lucy para que Puedes domesticar A tu lobo Es que nada más Está en una orilla Y se me hace que Si quito el bloque Se va a caer No, no, no quites el bloque No quites el bloque Lucy Ya no quites el bloque Si haces tú No vayas a matar a tu lobo Por favor Es que estoy quitando Todos los bloques Sí, sí Pero no voy O sea Para Vamos a quitar Toda la arena Que está arriba Hasta llegar al nivel Más bajo Así es Y yo por mientras Voy a estar aquí Consiguiendo un poquito más De materiales Para llevarnos Llevárnoslo A la isla De Lucy Y ahí empezar otra vez De cero Bueno, no técnicamente No empezamos de cero Porque Más bien Es una mejora Es una mejora Porque vamos a tener Muchos más materiales Y así ¿Cómo la ves Lucy? A ver, a ver, a ver No, ya no sé qué decir No, es que la verdad Lucy se siente mal Por perder las cosas La verdad Se siente un poquito mal Pero que tienen Chicos En los comentarios Denle ánimo a Lucy Denle ánimo a Lucy Para que ella siga adelante Y nos intente suicidar Por favor Ya, más Así se da otra vez No, Lucy, no seas así Chicos Ayuda a Lucy Ayuda a Lucy Con un like Con muchos likes Apoyan a Lucy De que no se sucede Oye, sí ¿Cuántos vamos a pedir? A ver Mira, qué te parece Si llegamos A 25 likes 25 likes Video diario Ajá Si este video Antes De que pasen las 24 horas De que Lucy suba su video Si llega a 25 likes Subimos Video diario Y también en el canal de Lucy Si el video de Lucy Llega a 25 likes Al día siguiente Subimos nuevo episodio ¿Cómo la ven chicos? Así es Porque el segundo capítulo Pues va a estar allá Ajá El segundo capítulo Será en el canal de Lucy Así que ya saben Si es muy apoyado Tanto mi canal Como el de Lucy Vamos a traer capítulos diarios Si no están apoyados Pues No sé cuándo subimos Lo dejamos Lo dejamos hasta que llegue 25 likes en el canal de Lucy ¿Cómo la ven Lucy? Yo creo que sí lo van a apoyar La verdad Ay no, 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 no No, 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 no Lucy, Lucy, hazme TP Hazme TP Por favor Por favor No sé qué está pasando allá Pero por favor Hazme TP A ver, a ver, a ver No me digas que es algo malo Lucy, por favor Lucy Hazme TP Lucy ¿De memoria? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas sonidas? Otra vez las verrugas La arena y arena Rompí Rompí un bloque de arena Me empujó el agua hasta abajo Y yo tapé antes de que me tirara hasta abajo El agua Y luego se me quitó el agua Y me quedé Ay, ay, yo vio que ver ¿Quién sé? No, ya resetearon Sí, resetea Me haces TP porque ya tengo todos los materiales Ya me fui a tu isla Resetea Tengo que esperarte Tengo que esperar 5 minutos No me lo creo Bueno, te hago TP a mi isla Y después reseteas la tuya Para despedir el episodio TP a Lucy Porque ya llevamos 20 minutos de episodio Así que ya digo que aquí Ya lo vamos dejando Listo, te mandé TP para que la aceptes Ahí estamos Entrando a la isla Esa es la mía No, esa es la mía No ¿Qué rayos? Bueno Ah, sí, es cierto Porque yo me tenía de transportar a la tuya Yo hice TP hacia ti, Dios mío No, pero vamos a la tuya Bueno, pues sí, ¿por qué? Aquí apareces todo A ver, vamos a la de mía Is Listo Y ahora sí, tú haz TP Mándame TP Usamos y yo lo acepto Y aquí estamos, bienvenida a mi isla Esa es mi isla Que ya estoy quitando absolutamente todo Y bueno Vamos a ir despidiendo Lucy, como la ves Para que mañana Si llegamos a 25 likes Mañana Poder resetear tu isla bien Y empezar otra vez Desde tu episodio Así que bueno chicos De verdad Espero que les haya gustado Este primer episodio Que es más fails Que Que avances La verdad Este es más fails Que avances De toda sinceridad La verdad Así que bueno chicos De verdad Espero que les haya gustado Este primer episodio Si es así Dale un buen me gusta A este episodio Ya saben Si llegamos a 25 likes Mañana Bueno, que mañana Mañana es Mañana subo el video Que Pasado mañana Video en el canal De Lucy Miku Pero solo si llegamos A 25 likes Si no llegamos a 25 likes En menos de 24 horas Habrá video Hasta cuando lleguemos A los 25 likes En el Yo creo que sí Pero Recuerden que el segundo capítulo Se va a seguir En el canal Y entonces den like 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 Y también suscríbanse Al canal Lucy Miku Que si no están suscritos Estará en la descripción Para que vayan a pasar Al segundo episodio Así que nada chicos Y cuando estén viendo Este video Vamos a hacer directo En la tarde Así es chicos O sea cuando estén viendo Este video En la tarde Vamos a hacer directo Bueno yo voy a hacer directo Fortnite No sé si tú vas También vas a estar En el directo Ah si es cierto No olvidenlo El viernes Vamos a hacer directo Lucy y yo El viernes Bueno no El viernes no va a ser directo Pero bueno chicos De verdad Espero que les haya gustado Este primer episodio Si fue decirle un me gusta Y si es primera vez Que ves un nuevo video Si te gustó Suscríbete Es totalmente gratis No olvides compartir Este video con tus amigos Para que el canal Se vengan a los placer Y tampoco te olvides De seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo En la descripción Y tampoco te olvides De seguir a Lucy Miku Que también su canal Estará en la descripción Así que nada Me despido Muchísimas gracias Por ver este primer episodio Y nos vemos A la próxima Adiós